Durante el último mes he estado haciendo stream sniping usando aimbot No me lo creo, no me lo creo ¡Ah! ¡Qué p***o! ¡Madre! ¡No, tío! ¡Qué pesado! ¡Mirad uno conozco de meter un puñetazo! ¡Ah! Ya, si es que este tiene demasiado aimbot ¡Es este, es este! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que me ha matado otra vez! Es que es el mismo pesado de siempre, tronco De verdad ¿Tienes a esta persona? Sí, ese soy yo Aseguraros de ver este vídeo hasta el final porque lo merece Acabamos de entrar en la privada de la chica Vamos a jugar con el mando con Super aimbot Con el que jugamos en el anterior vídeo ¿Viene? ¿Viene? ¡Bueno! 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 ¿Qué acabo de hacer? Vale, lleva de luz Una fama y una escopa Tengo un subfusil, vale ¡Sí! ¿Eh? Subfusil azul, no Vale, me acabo de ver Voy a por ella De una De una ¿Qué hace? ¿Está disparando o me? Me han matado Te he matado, jajaja ¿Se va a quedar aquí? El que lo mate le regalo un cofre de stream Al que lo mate le hago VIP del canal ¡Ha subido la apuesta, señores! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy en busca de altura ahora mismo, eh Al que mate a César lo hago VIP del canal ¡Adiós! ¡Me voy, me voy! Me encargo yo, era ¡Azomir! ¡Pone en precio a mi cabeza! ¡Pone en precio a mi cabeza! ¡Me tengo que ir corriendo! ¡Me voy, me voy! ¡Soy gizmada por el cine por ahí! Estoy en busca de captura ahora mismo Hay que funarlo, señores Y ahora se va por el mapa Es que es eso Me habrá escuchado decir lo que he dicho Y pues va a venir todo el lobby a poner Y aquí en una lancha, ¿eh? ¡Ojo! ¡Abandona la partida! ¡Abandona la partida! ¡Rápido! ¡Ay, he abandonado! ¡He abandonado! ¡He abandonado! Se ha quedado quieto el chaval ¡Pantano! ¡Van a ir a Pantano! ¡La estoy viendo! ¡La estoy viendo, bro! ¡La estoy viendo! ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí, la tengo aquí, bro! ¡La tengo aquí! Este señor tiene un aimbot que no veas Con sus ojos entácticos ¡Vaya! ¡Ha matado, jaja! Pero si es que tienes un aimbot que no veas ¡No puede ser! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, bro! ¡El aimbot! ¡Tiene un aimbot y no veas! ¡Que no veas! ¡Que no veas! ¡Por favor! ¡Qué de aquí es que me ha dicho un maletito! ¡Un maletito! ¡Madre mía, tranga! ¡Madre, se está corriendo el post! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Venga, a venir y matarlo! ¡Que yo no estoy bailando! ¡Se lo están empatando porque estoy bailando! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Mente! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí contigo! ¡Eh, mi compi, Trueno, ¿dónde estás? ¡Me han matado a uno, tíos! ¡Cómo nos cansáis! ¡Irnos a casa ya! ¡A ver si os quito de buit! ¡Seguimos la gente! ¡Por favor! ¡Sue un fusil! ¡Sue un fusil mío! ¡Sue un fusil mío! ¡Los go! ¡No, ya ves! ¡Mata antes de caer, ¿eh? ¿Ese tío? ¡Que el tipo de gente no resista! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Me han dejado a 30! ¡Quieres ser el guapo que dispara desde el asazote! ¡Me ha disparado ya, eh! ¡Me ha disparado ya! ¡Pues el taco! ¡Vale, sin vergüenza! ¡Y falta de clase! ¡Ha salido a la calle! ¡Están los arbustos! ¡Están los arbustos! ¡Ah, si es que todos tienen un aimbot! ¡Guau, aimbot! ¡Ah, aimbot! ¡Vaya, si es que este tiene demasiado aimbot! ¡Este es el que te gusta! ¡Claro tiene aimbot! ¡Pero sin verla! ¡Tras caras balas buscan destino! ¡Rapisis! ¿Cómo vamos? ¿Me acaban de ver? No, creo que no. Cuidado que no te vean, ¿eh? ¡Que se... plan! ¡Que hay alguien! ¡Con un aimbot que no vean! ¡Está un tiro, bro! ¡A uno! ¡Me mata, rebata, rebata! ¡Lo tengo aquí! ¡Pues mira, suscríbete, crack! ¡Muerda! ¡Y se cabe a otro! ¿Y qué estaban los dos ahí? ¿Y tú otra tenías miedito de que he matado a su compañero? ¡Mira, no! 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 ¡Corre! ¡Está dentro de esa casita! ¡Mira, escopeta! ¡Date cuidado! ¡A ver, tú también! ¡No! ¡Toma! ¡DEDICATORIAS! ¿Por qué te he pesado? ¿Te he matado a Fafán? ¡Por favor! ¡Ven hincha a matarlo! ¡Es que es un manco! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero que de una bala! ¡No! ¡Pero que de una bala! ¡Me ha matado a Fafán! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Te he matado a Fafán! Yo ahora, manco. ¡Qué es manco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ho, ho! ¡Cómo que manco! ¡Cómo que manco! ¡Mátalo! 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 ¡Eee! ¡Oo, le o, le o! ¡Esta en los... ¡Está justo en la tuya! ¡Está justo en la tuya! ¡En la casa de mi derecho! Sí, está con otro No me he cargado Venga, hombre Se viene a por mí Me he metido en la parte de la casa, tío No me he metido en la casa 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 Sí Lo que ha pasado es un bug de desturas de mi amigo Y es lo que ha hecho que el camión se meta dentro de la tierra Y como nos resultó curioso el bug Pues volvimos a intentarlo No tiene ni a la delta Va a ir del Roblox Va a ir del Roblox Voy, voy, voy No puede jugar Con eso no se puede jugar Atención, atención Mirándolo todo fijamente Skin del Devil va a saltar Muy rojo Muy rojo La acabo de ver La acabo de ver Le voy a decir Le voy a decir Mira detrás Mira detrás Sí, sí, ya lo has visto Sí, ya lo has visto Una pregunta Para evitar el confrontamiento Si vas directamente a venir a matar Y cuando te vea caer te mato Y cuando te vea caer te mato Dice Hay que hacerlo rápido En cualquier momento En esta casa Esta en esta casa Fuera Esta fuera Te va a matar Está un tiro No, no, no Muerto No, no, no lo mate No lo mate No lo matos No, lo llevamos Vale, vamos Fogate, fogate ¿Dónde hay una fugata? Aquí hay una fugata Aquí hay una fugata No, hay un faro Me hay faro Me hay faro Ayuda Está viniendo el combo Está viniendo No, no, no Te han pegado Te han metado el chat Te han metado el chat Uy, 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 uy De locos Estás feteando Sígueme en Twitch De locos De locos al baile De locos Estás reportándome Sí, señor Estás reportándome Y te estás reportando ahora a ti también Sí, sí, sí Salto Mira, mira toda la gente Mira toda la gente Porque me están siguiendo Uno, dos, tres, cuatro Como cinco personas De locos De locos Está allí Está allí Está allí en el techo En el techo Mata el loco No, no, no Hay que hacer caso Sí, que es realmente No, no, no Escucha, le robo el coche No, no, no Corre, corre De locos ¿Qué es esto? Está allí Está allí Acabo de salir Acabo de salir Le tengo el high Le tengo el high Le tengo el high 31 Lleva 60 ¿Vale? Minus 60 No, no, no No, no Madre me mata, tío Si no quieres suspender Todos los exámenes De este curso Con un 4 Tienes ahora lo mismo 5 segundos Para darle like A este vídeo Y suscribirte A este canal Para hacer el opción De encarretes Ven, ven, ven Estoy viendo Como está construyendo No pilles lancha Estoy viendo Ahí a todo, bro Estoy viendo a todos Vamos, vamos Sí, sí, sí Pero que les has tirado ya ¡Oh, Dios! ¿Pero qué has hecho? Kakaroto, tú pasas, bro Cuidado Tenemos aquí al tóxico, chavales Que me mata, que me mata Tú Lo acabo de matar Lo acabo de matar Lo acabo de matar No puede ser Lo acabo de matar Tengo granadas Tengo granadas Lo acabo de matar Las lanzo arriba, ¿vale? Las tiro Las tiro a la granada 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 ¡Oh! Vale, cuidado, chavales Esta es óxica ¡Oh, Dios! Pero cuando me he hecho He matado a esto Está aquí, bro Aquí fuera Me doy asco a mí mismo Me doy asco Vale, dale, dale ¡Va, va! Muy bien, muy bien No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Se lo acaba de matar Se lo acaba de matar ¡Loco pollo! ¡Loco pollo! ¡Loco pollo! ¿Quién me dice, loco pollo? Muerto otro Muerto otro ¡Li! ¡Li! ¡Qué asco! Me doy a mí mismo, tío Rápidamente por los comentarios Chicos, me gustaría que me pusieses Cuántas kills os habéis hecho En vuestra mejor partida ¿Lo ves, no? Capitán América Lo ves, ¿no? ¡Furnitas! ¡Rehuleos! Caigo, caigo justo al lado de suya Le mato a Pico, le mato a Pico Directamente Me está matando Me está matando Este, 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 este Le mato a Pico Se mato a Pico Socorro, socorro Matadle Me he matado Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me viene! Me he matado, jajaja Está dentro de la casa Está dentro de la casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡Está aquí, está aquí! ¡Muerto! 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 Es un grupo de ratas esto Me he matado, jajaja No puede ser Vamos, vamos Que los están reviviendo Corre, corre, corre Los acabo de revivir Es que están ahí enfrente, bro Es que están ahí enfrente Son de nuevo ¡Ay! Milek se iría a telematar No puede ser Increíble Acabo de matar a uno Lo está reviviendo detrás de un árbol No sé de dónde Allí, míralo, míralo Lo acabo de matar ¡Lo acabo de matar! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Bien Está espantando a Capitán América Y está bailando en mi cara todo el rato Muy bien No puede ser, tío No puede ser Fía por mi pana Capitán América Se van a enterar esos... Vale, chavales Todo el mundo Todo el mundo dentro de la privada A por ello A por ellos Ojo, que tenemos... Estamos en búsqueda y captura ahora mismo, ¿eh? Toda la Lovie va a ir a por nosotros Se lo acabo de decir ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Tenemos que correr de la policía como 6ix9ine Nosotros no somos chivates No, pero son maleantes ¡No disparo! Me estoy disparando ¡Mátame! ¡No, no, no! ¡Nos vienen a la delta! ¡Nos vienen a la delta! ¡Lo tengo aquí! Muy bien, 20 puntos para tu padre En carrete Bueno, no sabes dónde vamos a caer El chino está ahí, Beto Soy Capitán Toledo Capitán Toledo Soy el Capitán de España En vez de una A, una E ¿Es el SpaceX, tío? Tiene un mando hacker Acabe de decirlo No he echado ¡Tiene un método derecho! Todo reportar A Te he matado ¿Todo reportarle? Va a carrete, sí, señor Va a carrete, va a carrete Están a capo abierto A la izquierda Donde está la lava Cuidado que creo que nos ven Cuidado que creo que nos ven Cuidado Están bien, nos están viendo Somos amigos, somos amigos No, no disparemos No, 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 no pasa nada Este no, este no es Este no es Este no es Se alejan, se alejan Tiene la misma esquina Y mismo combo Todo viene Tiene que dar nada Sí La he tirado, la he tirado La he tirado Capitán América, fuera Que asco, de verdad Capitán América He matado al Banda Tío, está en nada, está en nada Vente Voy, voy, voy Me mata a otro Tengo que rematar al Capitán América Ah, ya está, ya está Me voy No, ha abandonado la partida Te dice Banda, me está Que te he matado Jajaja Va a aceptar Dice que va a aceptar Dice que va a aceptar Acabo de aceptar Vamos a entrar a la lobby Cuidado Compañero se llamaba Eric Bainilla o algo así En algún modo Eric Bainilla, sí, sí Es ese Estoy aquí, estoy aquí Escucha, tengo una cosa que decirte A ver, te escucho Te he matado Anímate, hombre Que te veo Te noto tristón Te sigo por las redes Y te noto tristón Tranquilo, hombre Ya te saldrá novia, primo ¿Te puedo reportar otra vez? Por favor Cuidado, cuidado Está por aquí Cuidado, cuidado Eh, eh, eh Que está ahí Estoy refugiado En la casa, en la casa En la casa Ahí está, ahí está Está te anormal, eh O sea No, 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 no No, 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 no Eh, cracker Está cracker Está cracker Está cracker Mátalo El compañero, compañero Ostras, que feo Que feo me ha parecido A venirme a arrematar, eh Suscríbete, crack Casi A ver si me voy a atropellar Alguien sin querer Madre Ojo, ojo Ojo, la kill Ojo Se viene Bueno Bueno ¿Qué me acabo de decir? Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo de aquí Eh, sí, sí, sí Verlan, se dan, se dan Claro que sí ¿What? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Se me atropella! No puede ser Literalmente Estos son los bolos Los bolos en Fortnite En industrias Star Wars ¡Atención! 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 ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡Atención! Cuidado, te dan más No, no me dan Yo no puedo con esto, tío Está loquísima esta gente Salto desde aquí Compañero, me puede... Está en medio de la calle Y se acaba de montar en un coche Vale, lo veo aquí, 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 aquí No, no, espera, espera Que hay mucha gente Hay mucha gente Que te van a matar Espérate A ver si nos dejan montarnos en el coche Es la clave Como nos dejan montarnos Es la clave Estoy, estoy Estoy yo también ¿Tienes boobies? Sí Se ha bajado, se ha bajado ¿What? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rato lo habéis visto! ¡Eh, que se va el coche! Tiene la rueda pinchada, tiene la rueda pinchada No, no, no Eso no es desgraciado No lo llevamos, no lo llevamos No lo llevamos, no lo llevamos Nos viene, nos viene, nos viene No lo llevamos, no lo llevamos Construye, construye, construye Abandonada, abandonada la partida ¡Abandonada la partida! ¡No! Se ha picao Va a jugar otra, va a jugar otra privada Esto es un momento El que estaba esperando Es ese, es ese, es ese Sí señor, es ese, ese tal cual Que veis ahí el puntito ese, es ese Es ese, chavales, cae en esa casa Vale, necesito un cofre rápido, rápido, rápido A ver, ¿qué me da este cofre? ¿Qué me da este cofre? Rápido, 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 vale, voy a poner, voy a poner el de una Llevo un fusil, fusil AR azul No, 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 no No, no, la pigo a la mesa La pigo a la mesa No bailes, no No bailes No bailes, no bailes, no bailes No bailes, no puedo ser, me siento fatal, bro Después de que ya han pasado varios días He conseguido hablar con cada uno de ellos Y afortunadamente ninguno se lo ha tomado mal E incluso he podido jugar y ganar partidas con alguno Poca calle, poca calle Si quieres ver más streaming, sniping O ver más del mando con aimbot, puedes ver este vídeo Espera, ahora viene la parte del vídeo que más te interesa Si este vídeo llega a 68.999 Me gusta, voy a hacer un sorteo de 14.000 pavos Cada ganador se va a llevar 1.000 pavos Y van a haber 14 ganadores Para participar son 3 sencillos requisitos El primero, ir abajo a este vídeo Y dar me gusta El segundo, suscribirte a este canal O estar suscrito si ya lo estabas Y en tercer requisito En primera línea de descripción O el primer comentario Vas a tener el enlace a mi canal de Twitch Lo único que tienes que hacer Es pinchar en el enlace Y seguirme en Twitch Si te aparece esta pantalla Y te le das a conseguir la app de Twitch Una vez hecho esto Le das al botón de instalar Abres la aplicación Al no tener una cuenta creada Tienes que darle a registrarse Y una vez hecho esto Te va a aparecer un proceso de registro Que es muy sencillo Como estáis viendo por pantalla El proceso de registro Aquí podéis verificar la cuenta O darle a omitir verificación Que es lo que yo he hecho Y una vez registrado la aplicación Simplemente le das a Seguir a BySix Y ya estarías participando Muy importante y obligatorio Este requisito chicos La fecha del sorteo La voy a decir en un directo Que estoy haciendo ahora mismo Haciendo stream sniping El directo te va a aparecer En primera línea de descripción Y en el primer comentario del vídeo Recordar que hay que leer libros diariamente También decir que te puedes suscribir al canal En el iconito que te está apareciendo A la izquierda y a la derecha A ver mi último vídeo Y nada chicos Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós